Flycast nativo para la Switch, como siempre vamos a Google y escribimos Flycast Github y el primero que aparece nos vamos a Release y vamos a descargar pues la última versión que es el NRO que es para la Switch, lo demás si queréis probar pues lo que es en Android, en Mac, en Windows vosotros mismos tenéis las compilaciones ahí para descargar, pero nos interesa el NRO que este lo vamos a colocar como siempre en la SD Card dentro de la carpeta Switch, dentro de la carpeta Flycast y aquí dejaremos el NRO, yo le he copiado las BIOS, no creo que sean necesarias, pero yo las he copiado, las he dejado ahí en principio los juegos funcionan, si no queréis copiar las BIOS, si os funcionan los juegos, fantástico si no, pues las BIOS están ahí, simple bueno chavales, os dejo una descripción como crearos los lanzadores pero si no, tenemos que abrir un juego presionando la R y buscar el emulador en el Homebrew Menu yo uso el lanzador cuando encendáis el emulador por primera vez puede que se os quede negro lo cerráis y lo volvéis a abrir, en este caso no ha pasado, se ha puesto tal cual se tenía que poner luego con la B, o sea navegamos tal cual, pero con la B le damos a aceptar, que normalmente es al revés en Nintendo ¿vale? y aquí en ADD, como veis, aquí es para darle, bueno, para mostrar mostrar, no, decirle dónde están las ROMs, simplemente le damos a la B y se nos abrirá para navegar, le damos otra vez a la B es un poco coñazo, pero bueno, una vez configurado vamos a seleccionar Current Directory y luego con la A vamos cancelando o sea, estamos en tipo Xbox PS4, por decirlo de alguna manera ¿vale? y controles, vídeo, audio, aquí en vídeo es donde podemos tocar más no esperéis milagros, porque aquí de Vulcan no hay, no existe ¿vale? simplemente cuatro opciones gráficas para que tengáis presente pero lo que es audio advanced y tal principio por defecto en vídeo lo que podemos llegar a tocar es el Vsync y el Counter FPS y seguramente el Escalado ¿vale? Escalado o incluso Wired Screenshot luego ya, a partir de aquí, es cosa vuestra le damos a Done y ya nos queda guardado recordad que en las opciones de Overclock, yo lo tengo Overclockado ¿vale? por eso me gusta a mí más tenerlo, las cosas en Ubuntu porque controlo mejor lo que es el reloj que le doy aún así ambas versiones se comportan igual de bien o sea, van fantásticas todas tanto la de Ubuntu como como aquí en la propia Switch el emulador nativo también podéis usar Flycast en RetroArch o sea, va también va igual de bien o sea, no que este no existía inicialmente en Switch y se tenía que jugar a través de RetroArch y el nativo va fantástico como podéis ver o sea, que nada que decir o sea, apretando el menos o sea, el Select el menos abriremos el menú de el Alt Stage el F State salir del juego abrir otro etcétera, etcétera o sea, va fantástico tanto aquí como en Ubuntu insisto luego ya depende de vuestras preferencias si queréis jugar aquí o queréis jugar en Ubuntu eso ya depende de cada uno y no lo voy a discutir os dejo un poco de gameplay del Virtual Tennis que este juego parece que es aburrido pero realmente requiere de estrategia dicho esto espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en más vídeos do 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 o do 30-0